Confuoriente News te conecta, vigilados supersubsidios. La Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander conmemoró en medio de una gran celebración sus 30 años de labores. Para nosotros es un orgullo, nos motiva para seguir en esta fiesta, en esta lucha y agradecerle a Confuoriente a Villasilvania por este acompañamiento y por esta participación. La celebración se desarrolló en medio de un espacio de integración donde se exaltó la labor de decenas de dirigentes. Quiero agradecerle al Consejo Directivo de Confuoriente, a su director doctor Omar Javier Pedraza, porque siempre nos han tendido la mano, porque nosotros los trabajadores, la gran mayoría también pertenecemos a esta caja, como lo hemos llamado su caja amiga. Confuoriente reconoce y exalta la labor de la CUT en sus 30 años de trabajo. Felicitamos a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia por sus 30 años de vida. Exaltamos toda su labor en pro del bienestar de los trabajadores de Colombia y sus familias.